y bueno el día de hoy tenemos a un invitado muy especial él es christopher mill lo que pasa es que él tenemos otro 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 nombre más conocido es otra persona otra persona oye bienvenido a sandra show tienes por ahí una invitación y un evento muy importante déjame se los presento rápido y obviamente él es comediante se dedica a la comedia entre otras otras cosas y hoy te que haces hago el ridículo y comediante de 30 años ya para celebrarlo entonces tengo invitados a que esté con nosotros el 6 de junio en el salón que está por ahí por pedro moreno este va a ser un show precioso son 30 años celebrados con unos amigos también preciosos el canteo fritas abel monsiváis y el gollito cruz un cantante muy versátil que mucha gente lo conoce y se van a divertir horrores además no es casi 30 ochentas vamos a ser un ambiente tipo 7 entero esas chiquitas como los las películas de aquellos años así bonitos como este chicas guapas todo va a saber después de dos de la mañana se cierran las cortinas y bajan los tubos exactamente un día fui a uno de esos lugares tú y está ahí un tubo ahí colgando y este que quien lo sostiene ese pues ahí sabe quien lo sostenga pero ese tubo sostiene como 20 familias de aquí como ves tú radicas aquí en san luis potosí eres de aquí igual que los demás si todos somos de acá estamos todos potosinos yo radico aquí pero casi no lo hacemos el trabajo aquí lo hacemos más bien fuera de acá en donde se han presentado digo porque no hemos a lo mejor oído mucho de la trayectoria de cada uno de ustedes a lo mejor uno más que otro y por ahí se van dando a conocer no pero a nivel más popular o más masivo aquí en la capital de san luis potosí como han podido ustedes enfrentar esa a lo mejor no sé cómo se lo podría llamar que a la gente le gusta más lo de fuera que lo que tenemos aquí qué pasa es que todo lo que todo lo que entra sale si fíjate que usamos somos este como te dijeron queremos más lo que hay de fuera pero aquí también hay calidad ahora haz de cuenta que yo voy a otros lugares otras ciudades y me aceptan más que acá es nadie se profeta en su tierra no ya es que dicen dicho eso pero todos tenemos una trayectoria igual de larga este limpia bonita trabajamos en lugares de rompi raza cuando empezábamos hasta los lugares más chics de que hay 15 años y aparte fuera de acá y aquí en lo que vamos a ver en la presentación de este próximo 6 de junio es básicamente un esquema de comedia de qué tipo es es comedia lo que ves tú en televisión mira toda la base de mi comedia es este es fuerte pero pero blanca si te digo una grosería pero te la justifico y el chiste son chistes capciosos sin decir majaderías por ejemplo chiste rápido ahí te va el otro la gente tiene que estar otro chiste rápido llega un tipo toca la puerta señora soy de un rápido son chistes capciosos groseros pero muy finos esa es la camedia que manejamos y hablamos de de niños de mujeres de mi familia de de gays de españoles de árabes de todos los viejitos de de todo 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 hacemos canciones hacemos imitaciones hacemos a juan gabriel hacemos al manzanero hacemos a la luchadilla por decirte algunos porque no soy imitador soy comedia es sería una sátira de esos personajes o sería este interpretar los 6 no no es sátira son son este más que nada la voz hacer la voz de los señores hablan o cantan porque ves que se presta para muchas cosas no es la cantada en más que nada manzanero en los tiempos lo hace sincado porque esta chiquito este este en los tiempos aquellos que yo hacía a cuan cociarruela por ejemplo si era hablado estos muros del histónimo todo eso pero más que nada cantado o sea haciendo canciones nada de voces platicando unos y otros no 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 las canciones entre los tres se turnan uno sale primero o como le hacen o se pelean atrás de que yo salgo primero y le escondo los pantalones para que no salgan lo otro no no ya ya está el formato hecho ahí no hay celos de nada si no te lo juro que no porque además pues como ahora yo soy el festejado este yo voy en media entonces abre cantinflitas luego voy yo y cierra gollo entonces es otro porque cierra gollo porque porque ese ya entra con el folclor con la música ranchera y ya a la una y media dos de la mañana ya la gente ya están entonadita y ya vio todo lo que es la comedia y además la comedia de cantinflas es una comedia muy blanca muy sana vayan se van a divertir porque la gente está acostumbrada a ver cantimplas o cantimplitas en fiestas infantiles o en unos eventos masivos familiares no lo conocen en un centro nocturno es tremendo vayan a verlo se van a divertir horrores tienes un lado oscuro en el centro nocturno si eso te lo juro yo yo me acuerdo cuando empezaba yo a hacer comedia hace 30 años éramos tontini solon no se si tu te acuerdas de aquellos que edad tienes esa 30 años yo hace de esto hacíamos tontini solon a lo mejor todavía escuchas por ella tonti yo era solo pues hacíamos pura comedia blanca pura comedia para niños ahora ya no hago niños ni con ni mujer por qué porque son tremendos dicen que la luz del lugar son los niños pero ya después de tres apagan la luz yo tengo dos chiquillos que hagas bueno ni tan chiquillos es que son peores porque ahora los niños de hoy en día o están más despiertos o te alburean peor que un adulto no antes yo los sentaba con una mirada ahora me sientan pero y además antes nomás te llegaban te tocaban o te aventaban ahora llegan y te piscan las tepalcoanas no 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 te patean que uno de los de los trabajos más gruesos de hoy en día es ser botarga en fiesta infantil porque acaba siendo el balón de los chiquillos no me lo digo y ahí te va y ahí te va y así no no la botarga es muy fea y además sudas horrores yo nunca lo hice te platicaron o no me comentaron los que están ahí en carranza y hay muchos ahí con vestidos de blanco amigos aparte oye la comedia actual local llamamos local porque a lo largo de este programa hemos descubierto a mucha gente talentosa en varios ámbitos musicales actorales infinidad la comedia comanda comanda en cuanto a cantidad o en cuanto a calidad cuanto a calidad porque cualquiera puede hacerse el gracioso pero en cuanto a calidad que digas este tiene manera de comediante y lo hace bien aquí en San Luis Poso así como anda la comedia local por llamarle de alguna manera anda bien porque aquí habemos habemos cinco comediantes a nivel local que trabajamos a nivel nacional es este cantifitas uno de ellos y tenemos un buen nivel todos gracias a Dios porque tuvimos escuela hicimos la escuela del teatro de bolivir el teatro de burlesque ahí te haces ahí te vas forjeando y ya te vas haciendo un poquito más fina más fina más fina más fina bueno si quieres quedarte en la corriente pero si quieres irte como te digo procurando superarte yo lo hice yo no me digo mi chavo está feo yo lo recomiendo con todas pero la comedia en San Luis está a nivel por ejemplo nuevos talentos que tú ves así que este puede a lo mejor que todavía no tiene esas tablas ahorita pero que a lo mejor alguna madera que digas este si le echa ganas puede pues mijo nadie nadie, nadie, nadie es que fíjate que luego hay como que generaciones que te dan y generaciones que no te dan es como cuando siembras hoy si sembraste y cosechaste mucho pero hoy sembraste y cual se te cayó bueno vamos a corte comercial ahorita regresamos a platicar todavía con Christopher porque todavía tenemos mucho todavía que platicar referente tanto del evento que tiene en este próximo fin de semana así como también muchas cosas aquí en el Senda Show regresamos